así es familia hola gusto enorme saludado a ustedes y quiero mostrarles miren cómo está nuestro cilantro este cilantro me sorprendió bastante estoy sorprendido porque lo sembramos ahí desde el año pasado y los aguantó el frío cuando las heladas aguantó la nieve aguantó todo así que si ustedes quieren cultivar este cilantro es muy recomendable no porque lo digo yo sino que me sorprende la primera vez que he sembrado cilantro nunca había sembrado cilantro y miren nomás chulada cómo se mira y no solamente porque él está aquí en la huerta sino se lo digo de corazón que esto está muy muy hermoso miren nomás el ajo este es la primera vez que siempre oeste este cilantro ajos m se mira muy bueno se mira muy bueno y si para un caldito o para comer así con como se como es costumbre comer a los pueblos con tortilla y este por ahí en un pedazo aguacate en pedazos de chicharrón y vamos riendo dice por ahí miren aquí viene más más cilantro betabel también el betabel me sorprendió porque supuestamente que no son resistentes pero sé ahora estoy sorprendido familia así es y pues esos como mostaza pues ya a las gallinas y aquí tengo otro puño miren de cilantro de cilantro de cilantro de cilantro más cilantro así se mira nuestro cosecha y por ahí se tiene un peligroso animal miren así lo alcanzan ver ustedes allá ares gente córrele me acompaña siempre actúa como si fuera un perrito no actúa como gato así ese minino anda conmigo quiero mostrarle también las flores de durazno miren uno ya se cayeron por el agua pero miren así son las flores de durazno este poderse durazno ojalá que van a cruzar los dedos ojalá que este año puedan probar ese durazno así es más por acá ando cayéndome aquí y le digo bueno así que por qué tanto se cae miren ahí donde pasa el amigo de cuatro patas escarba y por ahí se hace hoyo miren así es aquí está el otro duraznal por no tener mucho conocimiento lo sembré muy juntos muy juntos así que ni modos ya están ahí que le podemos hacer así una son a distancia son como unos como le diré unos 6-7 pies más o menos de distancia de esta distancia miren de esta distancia de esta distancia más o menos nomás que éste si están juntos la mera verdad no no sabía de la llave echando perdecen se aprende este es el golden manzana golden a la manzana amarilla que le dicen en el así es ahí va todavía no echa flor penaza mire el ciruelo mire ojalá que vayamos a tener bastante bastante como le diré este ciruelo para comer porque el año pasado nomás lo tuvimos dos y estaban delicioso familia así es y quiero mostrarles también a ustedes miren lo más chulada así es que un día por ahí tienen la oportunidad de ustedes sembrar un ciruelo a comprarlo más bien la mata y sembrarlo y este este ¡Ey! ¿Cómo estás gato? ¿Eh? ¡Ven! ¡Vente! Este es el aligo pero no hay nada no se mira nada esta es una flor nomás que ya la quitaron aquí los pongo así porque hay esas gallinas entran y hacen su tiradero así los pongo así ya no pueden entrar y escarbar a ver si salen las flores Dalia una flor Dalia así es familia y este ahí tenemos mire el peral así está nuestra pera y este peligroso animal ¿qué es? ¡Es un peligro! ¡Es un peligro! ¡Mira nomás! ¿Qué pasó? ¡Es un peligroso! ¡Felino! ¡Vean! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Pelino! ¡Peludo! ¡Pum! 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 ¡Qué pasó! ¡Eh! ¡Piu! 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 ¡Nariz! Así es ese es mi actor y les quiero mostrar que nomás cuando podré este este peral ahí tengo mis trabajadoras allá arriba polinizando más poli más pera así es y ya nomás y ya nomás agarré y lo enterré esa varita mire así es ¡Oh! tú también pues ¡Ah! ¡Hombre! que él también dice sí, nomás lo agarré y lo sembré así a ver qué sale y pues miren y ya va a salir así que va ahí dentro en una maceta también hice cuatro cortes y lo metí así y qué creen familia ya retoñó ya después les muestro ya estoy pensando cómo trasplandar dónde sembrar me preocupo por aquí voy a sembrar uno más o menos más o menos por acá pues sí mucho espacio más o menos por acá voy a sembrar uno y por allá otro así es miren nomás qué animal tan peligroso peligroso porque no me filmas a mí ¿verdad? ¡Minino! ¡Gente! ¡Hey! la forma de caminar y el que tengo aquí estas hermosas bellezas lumíferas que andan aquí también limpiando también pues insectos cualquier cosa que se mueva díganle a unos para allá para muy buenas este comen muchos insectos las gallinas eso también muy bueno para limpiar un poco y escarbar miren nomás y lo que me sorprende es que no comen los cilantro sí pues esa es la diferencia que no comen cilantro pero sí todo lo que demás sí cilantro no dice hueca la dicen las gallinas aquí andan las gallinas todas esas son gallinas nuevas ya rompieron postura ya ya pone huevo bueno y después voy a hacer otro video porque tengo más pollitos nueva generación así es familia y este indica que hay que pasar la máquina miren esa cosita tan hermosa familia miren nomás miren ay que trasero tan hermoso miren nomás así es así es que dice familia corto las flores porque es bastante es un diente del león es bastante porque miren miren ustedes esa ternura trabajando miniatura eh polen si llevan el polen para hacer miel y que miel tan rico verdad así es ay 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 miren nomás y toda la mandada viene ahí de verme miren familia ahí vienen todos y allá ese peligroso pelino para allá espero que disfruten y miren así la vida de rancho mucho mucho este diente del león como de aquí para allá nomás y ya a ver si con el tiempo buscamos una máquina para sembrar todo esto porque si algún ingreso extra verdad no cae no cae tan mal vamos a ver primero mucho trébol como lo conocen esta hierba trébol verdad es más parte nosotros este trébol trébol no sé que estoy mirando aquí pero hay huevo aquí miren amorato miren 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 encontré un huevo por aquí ¿Qué hacemos? ¿Alguien está poniendo aquí? Eso no me está gustando que vengan a poner huevo por acá. Sí, esto se requiere este. Miren nomás. ¿Cómo andan buscando ahí insectos? ¿Para qué cosa? Mira. Estas bellezas. Mira cómo corretean allá los insectos. Así es. Pues sí, es mejor cortar todo esto porque sí. Sí, este, ¿cómo le diré? De repente salen víboras. Pequeñas, ¿ah? Pero sí, a veces andan los niños. Sí, no sabemos qué clase de víboras. Pueden ser peligrosas, puede que no sean peligrosas. Como este, miren. Este animal que anda aquí es un bicho raro. Así me sigue. Ven. Aquí voy a traer este, de pistas, de este peligroso animal. No, que es, no sé qué, que sea tan, este animal tan peligroso, es medio raro. Pinto, ¿qué será? ¿Ustedes lo conocen? ¿Eh? Mira, no, no. ¿Eh? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ja, ja, ja. Qué cola. ¿Qué? mira ahora es lo que encontré mira así es este peligroso animal me acompaña ahora resulta que come pasto y ya no sé si es gato de chivo o de borrego que dice ya come pasto también que bárbaro nunca he visto como un gato que coma pasto un punto sus panchos miren nomás no porque está muy filoso no porque es muy filoso no así se divierte este gato conmigo vente vámonos eres ese anda como si fuera un perrito hacia atrás de mí está raro se me hace nunca tiene un gato que ande si el gato no recibe uno pero sabe ahora estoy sorprendido familia andan estas bellezas aquí ya vamos un día de esta vamos a tapar allá y ya este vamos a sembrar 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 así es la vida de los granjeros 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 que estamos en la calle y de los granjeros y y que estamos en la calle chiquito y peligroso ahí va esta mandada mire así nos pasamos aquí lo que es el estilo de rancho para quitar un poco el estrés y divertirme con este felino que está aquí este peligroso animal el otro está ahí adentro sólo no quieres que le llamen pues no pues ahora si hay vida ya muy pronto va a andar la primavera la primavera así es familia y muchas gracias espero que le haya gustado este vídeo y les invito a suscribirse a mi canal no olviden dejar su poderoso like para llegar más familias más personas muchas gracias hasta la próxima